La mayor colonia europea de delfines nariz de botella que habita en el Canal de la Mancha, en el Océano Atlántico, enfrenta una amenaza motivada por el hombre, un cóctel tóxico en la piel y grasa subcutánea que debilita el sistema inmunológico y podría afectar su reproducción. Un grupo de científicos alertó de un cóctel tóxico de contaminantes orgánicos y los más altos niveles de mercurio jamás registrados en la piel y grasa subcutánea de unos 82 ejemplares, de acuerdo con una investigación dada a conocer por la revista Scientific Reports. El Turciops truncatus es el delfín más conocido de las 30 especies existentes debido a su amplia distribución y protagonismo en espectáculos en acuarios y parques de diversiones alrededor del mundo. De acuerdo con los científicos de Francia y Bélgica, debido a que los compuestos pueden disolverse en aceites, se acumulan en el tejido graso de los delfines y otros cetáceos. Incluso pueden transmitir los químicos a sus crías durante el embarazo y la lactancia. Ante el panorama para la especie, los científicos recomendaron convertir el Golfo Normano-Bretón en una zona de conservación para la colonia de delfines nariz de botella más grande en Europa. Aproximadamente 420 delfines nariz de botella costeros habitan esta zona, lo que hace de esta comunidad la más grande identificada entre las poblaciones de delfines en Europa.